Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros de nuevo con un vídeo de Tenchu y bueno, uno nuevo y el último ya que va a ser nuestro último vídeo un pequeño repaso aquí de todas las misiones con Gran Maestro y como os digo, nivel 10 libera a la princesa vamos a darle caña a la princesa Miko entiendo a la misma que le conseguimos los yerbajos eso, ¿no? para que se pusiera bien que tenía, no sé, tenía una enfermedad en fin mientras te enfrentabas a Onikawa en el castillo Meio el rey del infierno ha secuestrado a la princesa Kiku Lord Goda y su consejero están demasiado conmocionados para tomar una decisión con la princesa Kiku como rey el poder maligno de Meio es ilimitado eres la única esperanza de Goda debes rescatar a la princesa y destruir a Meio sí, cómo no aquí es pelele que va a todos lados, soy yo a ver esto lo quiero llevar esto es lo que conseguimos en el último por hacer Gran Maestro la hoja esta es que si te matan vuelves otra vez a la vida esto es muy interesante adiós motito que aquí las motos van, vamos hechizos de camaleón me los meto los tres también esto viene súper bien no sé si coge tres o cuatro y granadas por si se nos complica el boss yo creo que así está bien igual le meto una más vale, creo que así va muy bien no he cogido vida porque, bueno con las hojas esas si llega a cero la vida se pone al cien por cien, creo recordar las llamas y las labas otorgan la muerte vale, sigue la voz de la princesa y último desafío ok vale vale Qué bien vienen, en verdad, las cosas estas. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Ah, mira, aquí, aquí. El arroz este viene de puta madre, en verdad. Vale. Que no te quedes enganchado con los árboles. Ok. Vamos a ver qué hace, ¿no? No, quiero que tengas... No te enganches ahí, hombre. Quiero ver a ver lo que hace. Pero que no veo, sí. Vale. Uf, hace un amago ahí extraño, ¿eh? No sé si me la quiero jugar, ¿eh? Utilizo un camaleón. No sé qué hacer, ¿eh? Tengo tres, ¿eh? Pero a nivel... Este es larguete, ¿eh? No sé qué hacer, en verdad. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha fumado al tío o qué? ¿Hola? 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 Uy. Vale, yo creo que lo piso, lo piso, lo piso. Uf. Sí que lo he pillado, sí, pero... Bueno... ¿Y ese perro? Putos chuchos, ¿eh? Los perros es lo peor, ¿eh? Es lo puto peor del juego, ¿eh? Es lo puto peor. No lo voy a intentar matar porque se va a liar, pero vamos. Perro de mierda. Como me detesten, voy a por todos los perros, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Me voy a sacar a matar a todos los putos perros. Encima un arquero y perro. Ahí los dos juntitos, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Ojo. Mamma mía. Paciencia. Rikimaru, paciencia. Poco a poco. Es que aquí hay un pavo. Hostia. Hay un pavo aquí con lanza. ¿Y si tiro esto así en plan para allá? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo me ha podido ver? ¿Cómo me ha podido ver si estaba escondido y le había tirado el cacharro ese, eh? No me lo puedo creer. Vaya aliada, tío. Un totus muerto. Hijo de perra. No sabía yo que me iba a ver, ¿eh? Pues nada. Es un arquero, ¿no? Qué control. Se queda enganchado para allá en todos lados, ¿eh? Mira el arquero. ¿Hola? Uf. ¿Qué está haciendo el arquero? O tengo su muy mala suerte, o la IA hace cosas muy raras, atraviesan cosas... Yo no... Yo no sé qué está pasando, ¿eh? Bueno. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Vale, esto no me detesta, ¿no? Pero el perro sí. ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! En la última milésima de segundo antes de darle el espadazo. No me lo puedo creer, eh. Soy un desgraciado, tío. No me lo puedo creer. Nada, tío. Pues ya está. Ya está. Si es que no puede ser. Vamos a combatir y a tomar por saco. Gran maestro ninja ni... Ni... Ni posa. Voy a matar a todo Dios. Hostia, ya me he cabreado, ¿eh? Te lo juro. Me da igual ya que me detente. Es que voy a arrasar con todo. Supadla. O hay fallo de IA o hay... Me pasa para ir de todo, tío. Es que paso, ¿eh? ¡Hombre! Vaya, vaya. Mira quién está aquí. Sí, sí. Me encanta. No se creen muy malos, loco. ¿Qué? Pero, hombre ¿Hola? ¡Hombre! Te ha tomado por saco, loco Me ha metido un combo ahí de pata Cuando me ha pillado por detrás Que de loco Pero me he quedado con uno de vida Y no se ha gastado en cosas esas A mí me parece que eso igual Se había gastado, me había dejado uno de vida Pero no Y se ha intentado tomar una vida ¡No! ¡Que había una vida! ¡Había una vida! ¡Que la quería coger! Pues nada Bien Quería coger la vida que me había soltado Vale ¡Hala, tu mamá por saco ¡Hala, tu mamá por saco! ¡Hala, tu mamá por saco! Vale Vale No sé cómo me ha detectado La verdad Pero voy a matar a este perro ¡Ven para acá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, drago baila! ¡Mira, mira, drago baila! ¡Hostia, chaval! Para de aquí Mira, 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 mira ¡Olé! ¡Qué bien me ha venido! ¡Qué bien me ha venido! Vale Hay que tener mucha paciencia para este juego Bueno, si quiere hacer gran maestro Si no, para adelante O sea, gran maestro lo perdió Me da igual todo Quiero matar a todos Quiero arrasar ¿Qué estás haciendo, tío? Ponte como estabas antes Pero estás trolleando, ¿no? Trolling Trolling for me Ahí, hombre Ahí está Es lo mejor, en verdad Las cacharras estas Es buenísimo Porque es que encima Las puedes recoger, ¿sabes? Son la polla Uf Tiene que haber ido a por él, ¿eh? Voy a por él A ver si me da tiempo ¡Uy! Uf Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? Hay que estar aquí, detrás, ¿no? De esta pared ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi arroz? ¿Eres tú muy finoli? ¿No te gusta mi arroz o qué? ¿Cómo vas, da? ¿No te gusta mi arroz? ¿Qué fino es él, no? Vale Vale, es por aquí, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me han detectado, ¿no? Vale Mucho de mierda ¿Qué ha pasado? Me ha detectado otro Y ha muerto Yo no entiendo nada En fin Da igual Esto es una locura No quiero liarla mucho Vale 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 Uf, aquí la podemos liar, ¿eh? Vale 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 Pues nada Vamos, hombre Los camaleones Igual los tenía que haber dejado Para ahora, ¿eh? Pero bueno Vamos ya con todo ¿Eh? Hostia, y ahora ese ¿Cómo lo mato, sabes? ¿Ese va a dar la vuelta? Ese es imposible Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ostras, pero... Claro, ¿eh? ¿Y ese qué? ¿Qué? ¿Has visto lo que ha pasado, no? ¿Qué me está...? Madre mía Ya empezamos Que me descubres 200 veces Ah, tío Ya es que me da rabia Ahí me ha descubierto Ya dos o tres veces El mismo, ¿eh? Paso, paso Me he ido para adelante Y punto Ahí te quedas desgraciado Mira, una vida Thank you very much Estaremos casi en el final, ¿no? No me lo quiero jugar con los saltos En este juego Los saltos Y el doble salto Es difícil ¡Rikimaru! Hostia Hostia, que recuerdo Procúpate por salvo tu pellejo O sea, por salvar, ¿no? Madre mía ¿No? No me lo quiero Uy, no me lo quiero No me lo quiero Puedo No me lo quiero ¿Qué? 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 Buah, chaval Gracias Ahora sí te doy, ¿no? Cotilla, madre mía los rayazos Eso, ¿no? Me te reviento, loco Al revés me revienta él Hostia Ah, mira, mira, te pone full vida Hombre Si no dejas de darme los rayazos es imposible, ¿eh? Cuando te quedas así mal puesto A ver, ¿dónde estás, hijo de mi vida? ¿No es tampa o qué? Mira, mira la bombita Muere Bastardo En verdad no es muy difícil, ¿eh? El truquito está cuando te va a lanzar la tecla por detrás lo esquivas, te echas por un lado y ping No, this cannot be a mere human All of Lord Goda's enemies die by this blade Rikimaru Princess Kiku, you're safe Ayame saved me But I was scared But I was scared Nikimaru, it's dangerous here We'd better get out This looks bad This looks bad Ayame, come on What? We're trapped Ayame, hurry Take my sword And go Kiku, come on Kiku, come on Kiku Kiku, come on Kiku, come on Kiku, come on Kiku, come on Pues nada, gente, eso ha sido todo. Yo creo que CastaWild lo quería tener de recuerdo en mi canal, el Tenchu1, porque me marcó también bastante cuando lo jugábamos entre todos. Era un juego complicado, que nos reuníamos ahí unos cuantos amigos e intentamos hacerlo. Y nada, lo dicho, lo quería tener de recuerdo en mi canal. Ya está completado, espero que os haya gustado. Si os ha gustado y no conocéis el Tenchu3, la ira de cielo, está muy chulo, también lo tengo entero subido al canal. Así que os lo recomiendo 100%. Y nada, nos vemos ya en próxima serie, o en directos, o lo que sea. Un placer y hasta otra. Bye, bye.